Mía Aunque tú vayas por otro camino Y que jamás no se ayude el destino Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Aunque con otro contemples la noche Y de alegría hagas un derroche Nunca te olvides, sigues siendo mía Mía Porque jamás dejarás de nombrarme Y cuando duermas habrás de soñarme Hasta tú misma dirás que eres mía Mía Aunque mañana te ligue en otros brazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos Nunca te olvides, sigues siendo mía 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 Aunque mañana te ligue en otros brazos No habrá quien sepa llorar en tus brazos